Muy buenas noches a todos y todas. La Escuela de Postgrado de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya les brinda la más cordial bienvenida al webinar Acceso a las vacunas contra la COVID-19, una reflexión desde la bioética global. Es un evento organizado por el diplomado en bioética de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Esta noche nos acompaña el padre Edwin Vázquez Gersi. Él es sacerdote jesuita, coordinador del diplomado en bioética, es doctor en teología por la Escuela Jesuita de Teología Weston, es miembro de la Federación Latinoamericana y del Caribe de Asociaciones de Bioética y coeditor del libro Bioética, una perspectiva latinoamericana, publicado en el 2020. Ahora paso a presentar a nuestro ponente, el padre Jorge José Ferrer. Él es presidente de la Federación Latinoamericana de Instituciones de Bioética. Realizó sus estudios universitarios en los Estados Unidos, Italia y España. Cuenta con el grado BA con concentración en filosofía por la Universidad de Santo Tomás de Houston y con el doctorado en teología con especialidad en ética teológica por la Universidad Pontificia Comillas. Además es magíster en psicología counseling pastoral por la Universidad Loyola en Baltimore. Ha sido profesor en la Universidad Gregoriana de Roma, en la Universidad Pontificia Comillas y en la Universidad de Puerto Rico. También fue profesor invitado en prestigiosas instituciones como Georgetown University, Washington DC y Seattle University. Es autor de cuatro libros. Su texto más reciente es Bioética, el pluralismo de la fundamentación. Jorge Ferrer es sacerdote jesuita y se esfuerza por conjugar su vida académica con la labor pastoral. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos esta noche. Les cedo la palabra al padre Edwin Vázquez Gersi. Gracias Rosemary. Buenas noches. Gracias por su presencia. Gracias por acompañarnos esta noche en este evento que como la presentadora ha explicado, es parte del programa formativo del diplomado en bioética de nuestra universidad, la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, que se complace en recibirles en esta ocasión para disfrutar de una reflexión a cargo del profesor Jorge Ferrer, puertorriqueño, antiguo amigo. Hemos compartido espacios en la federación de instituciones de bioética. No pude estar lamentablemente en el último evento el año anterior a la pandemia en su casa en Puerto Rico, pero pudimos compartir la vez anterior en Buenos Aires el evento en que homenajeamos al pionero de la bioética en América Latina, el profesor Mainetti, el médico y filósofo Mainetti, gran hombre pionero de la bioética en América Latina. Desde 1972, el doctor Mainetti, con una visión y con una capacidad de adelantarse a los tiempos, supo que la bioética que él había conocido en Estados Unidos y en Francia en esos primeros años era un evento de futuro. Y entonces muy pronto, 1972, 1973, comenzó un instituto en La Plata y estamos hasta hoy disfrutando de esa presencia. Y entonces con el profesor Ferrer hemos compartido muchos espacios. Le agradezco muchísimo que haya aceptado esta charla, Accesos a las vacunas desde una perspectiva de la bioética global, en que el tema de equidad en salud es fundamental. Es una reflexión ponderada, porque lo que queremos es una reflexión que permita ver las distintas aristas de un problema complejo, que no se resuelve con declaraciones, que sabemos que tiene complejidades que no pueden ser resueltas de manera fácil, pero el tema debe estar en el tapete y de eso se trata, de conversar de un acceso más equitativo a las vacunas contra la COVID-19. Muchas gracias, profesor Ferrer. Nuevamente, gracias por estar presente y ojalá que algún día, no muy lejano, lo podamos tener en persona en Lima. Gracias. Muchísimas gracias. Yo estoy en Lima, gracias a la magia del Internet. Bueno, pues vamos a un poquito, este es el tema que presento, es una reflexión en progreso y como le decía a Edwin, parece que no se está moviendo, ¿la habíamos probado antes? No, la presentación no está corriendo. Ahora sí. Como había dicho, como le estaba diciendo a Edwin hace un momento, es una reflexión en progreso y los datos van cambiando, pero hay algunos elementos, hay algunos elementos evidentemente que son permanentes, hay unos valores que nos sirven para ir ilvanando la reflexión al ritmo, al filo de los acontecimientos. Voy a hacer algunas afirmaciones como punto de partida, algunas afirmaciones que pueden parecer banales, son obvias, pero que es importante no olvidar. Primero es que esta reflexión se tiene que ubicar necesariamente en el mundo globalizado en el que vivimos. Un mundo globalizado con sus luces y con sus sombras. En un mundo globalizado todos estamos vinculados. Ese es un hecho y un hecho que tiene repercusiones éticas notables. Y en un mundo globalizado los problemas que encaramos en gran medida, los grandes problemas, no son problemas locales, son problemas globales. Las pandemias o la crisis ecológica son ejemplos fehacientes, claros de esta condición global de la humanidad en este siglo XXI y de cara al futuro. ¿Qué es un problema global? Hank Tenhaf, que ha trabajado mucho en los temas de bioética global, nos presenta algunas características de los problemas globales. Es que afecta a la humanidad, no en un país o en una región, sino que afecta a la humanidad a escala global. En segundo lugar, estos son problemas que están interconectados con otros problemas. Son problemas complejos que requieren abordaje sistémico. Y por lo tanto, las soluciones, los caminos de solución, los procesos de solución, son procesos también complejos. Y son problemas que son persistentes. ¿Qué quiere decir esto? Que se han ido desarrollando a través del tiempo. Y hay que entenderlos históricamente. Y yo añado a lo que dice el profesor Tenhaf, que son lo que llamamos problemas éticos no paradigmáticos. ¿Qué quiere decir problemas éticos no paradigmáticos? El problema ético paradigmático es el problema simple. Es decir, Pedro le pegó a Juan. Hay un responsable al que podemos identificar. Pero con los problemas éticos globales, normalmente no hay un único responsable. Las pandemias, la crisis ecológica, todos somos responsables. Cuéntame una, todos a uno. Pero ninguno de nosotros, ninguno de nosotros por sí solo lo puede resolver. Todos tenemos que hacer sinergia para buscar soluciones. La pandemia es un problema global y un problema multifacético. Porque por una parte es un problema de salud que plantea retos científicos, retos prácticos. Pero también es un problema humano, es un problema profundamente humano. Es un problema ético. Y desde esa perspectiva es que lo abordamos aquí. ¿Y por qué digo que es un problema ético? Es un problema ético porque afecta las posibilidades de autorrealización de las personas, el florecimiento de las comunidades, la convivencia en el nivel local, nacional y global. Pero lo afecta no porque es un fenómeno de la naturaleza solamente. Sí, hay un elemento que es natural. Los virus existen en la naturaleza. Pero también porque es un, decimos que es ético porque está su impacto y los caminos de solución. Y de hecho, la misma posibilidad de que rápidamente se difunda un virus en todo el planeta con sus mutaciones, porque todo esto está ligado a las opciones humanas. La ética siempre tiene que ver con las opciones humanas, con las elecciones, con las decisiones, con las estructuras que construimos los seres humanos, que somos los únicos animales morales, o por lo menos los únicos animales plenamente morales que conocemos en este planeta. La verdad se habla a veces de la vida moral de los animales, pero en un sentido análogo. La ética tiene que ver, por lo menos en una ética mínima, tiene que ver con dos cosas, con dos grandes temas. Mucho más, la ética es mucho más que esto que voy a decir ahora, pero por lo menos estos dos grandes temas están en juego. Aquí pongo una cita de Bernard Gert, un filósofo norteamericano, hace tres o cuatro años, y que dice que la razón de ser de la moralidad en su dimensión más básica, es el disminuir esos daños que los seres humanos nos podemos hacer unos a otros, pero al mismo tiempo que son daños que parecería que hay unos daños básicos que todos queremos evitar para nosotros mismos y para nuestros seres queridos en la medida de lo posible. El número cinco, la muerte, el dolor, la discapacidad, la pérdida de la libertad y la pérdida de la autorrealización. Y son problemas morales en la medida en que nos los hacemos unos a otros por nuestras opciones y por las estructuras que establecemos. Y un segundo elemento, la moralidad tiene que ver, por lo tanto, con no hacernos daño, pero tiene también que ver con ayudarnos unos a otros, con colaborarlos unos a los otros, con los otros, con la mutua cooperación, facilitar la mutua cooperación. Y a mí me encanta esta frase de la profesora Adela Cortina. Dice, la ética se trata de pasar del egoísmo estúpido a la colaboración inteligente. Y la ética siempre es prosocial. Busca posibilitar la convivencia y la colaboración pacífica entre las personas. Y esa colaboración hoy tiene una dimensión inescapablemente global. Hay que pasar de la ética de la projimidad, es decir, de la ética que, con respecto a los que están cercas, a una ética de la distancia en el tiempo y en el espacio, que incluye a las generaciones futuras y que incluye toda la humanidad. Y hoy día también hay que pensar incluso que se incluye el planeta. ¿Qué es lo que está en juego? Lo que está en juego en los problemas globales, la pandemia, la crisis ecológica, es el futuro de la vida en este planeta. Y no solo la supervivencia biológica, aunque también, sino la calidad humana de nuestro estar en el mundo. Y la calidad, la calaña moral de la humanidad, la clase de persona y de humanidad que somos y que queremos ser, se decide en cómo nos tratamos unos a otros, en cómo nos cuidamos los unos a los otros. Bien, estas son dos obras de bioética global. Estoy hablando de bioética global a mi punto de referencia de Potter en el año 88. Y el libro que he estado citando de Tenhap es este libro de 2016. Vamos a ver, cuando yo hablo de bioética global, ¿qué entiendo por bioética global? Es una visión amplia. Se fija en el contexto social y estructural de los retos, en diálogo con las ciencias sociales. El principio de respeto por la autonomía, que la bioética angloamericana del siglo pasado, de la segunda mitad del siglo pasado, lo convirtió casi en principio principal, en principio rector, el principio de respeto por la autonomía personal, sigue siendo importante, pero en una bioética global, la justicia social y la solidaridad pasan a tener el papel protagónico y en realidad se reconoce que la autonomía no puede ejercerse si no es en un contexto de justicia y de solidaridad. Por lo menos no pueden ejercerla la gran mayoría de las personas fuera de un contexto de justicia y solidaridad. Es una bioética interesada por el futuro de la humanidad y por el futuro de la vida en el planeta. Es una bioética que entiende a la humanidad, y ahí pongo dos textos del Génesis clásico, ¿no? Entiende a la humanidad como cuidadora y garante de la vida y no como dominadora. En las teologías del trabajo y del progreso del siglo XX, se citaba mucho Génesis 1.28, llenen la tierra y domínenla. Las teologías animalistas y ecologistas citan mucho Génesis 2.15, Dios puso al ser humano, puso al hombre en medio del jardín para que lo guardase y lo cuidase. La bioética global le dice que no a ese antropocentrismo despótico y sí a la fraternidad solidaria entre los seres humanos y con la creación. Y hay tres principios generales para la bioética global que yo les propongo esta noche, que creo que son relevantes para la reflexión, Jack, en la que queremos aterrizar sobre las vacunas en el contexto de la epidemia COVID-19. El primer principio básico que les quiero proponer es el respeto incondicional por la dignidad no negociable y los derechos fundamentales de cada persona. Esto voy a abundar un poquito más. La personalidad es aquello en lo que todos somos iguales. El segundo principio es el principio de solidaridad y el tercer principio es el de justicia y particularmente me interesa la justicia social y voy a proponer que hoy podemos hablar de justicia social global o justicia social cosmopolita. Déjenme hacer un breve comentario sobre cada uno de los principios de una manera muy breve. El principio, el respeto por la dignidad de cada persona. Esto es muy importante. Cada persona. No algunas personas. No algunas personas privilegiadas. No, cada persona. El respeto por cada persona es fundamental tanto para la tradición judeocristiana que ha sido tan importante en el desarrollo de la cultura occidental como para las éticas de la modernidad. Recuerden ustedes a Kant. Las personas son fines en sí mismas. Las personas tienen dignidad. Es decir, son intrínsecamente valiosas pero no se les puede poner precio porque su valor es inestimable. Y de ahí, ¿verdad? De ahí se deriva, ese es el fundamento de toda la doctrina de los derechos humanos. Como les decía, la personalidad es aquello en lo que todos somos iguales. No lo olvidemos. Todos somos iguales en que somos personas, en que nos interesa lo que nos pase aunque no le interesa a nadie más, en que somos capaces de tener sueños, aspiraciones, deseos, sufrir, gozar. Y es preciso reconocer, propongo yo, la personalidad por lo menos a todos los miembros de la especie humana. Y reconocerla de hecho, más allá de pronunciamientos formales. Y la solidaridad, hay un hecho, el hecho de que somos interdependientes, de que nos necesitamos unos a otros, nadie se da la vida a sí mismo. La única humanidad, somos una única humanidad, resultado de un único proceso evolutivo, compartimos un mismo planeta y cada vez más hay una estructura social global. Rawls habla de la estructura básica de la sociedad como uno de los fundamentos de su teoría de la justicia. Yo creo que hoy hay que decir que hay una estructura social, hay una estructura social y económica global. ¿Por qué? Porque tenemos una única economía. No solamente es que el Internet nos permite conectarnos, como yo ahora estoy hablando desde Ponce, Puerto Rico, con ustedes en Lima. No solamente es eso, sino que lo que es la economía globalizada no se entiende sin el Internet. Pero esa estructura económica global en buena medida determina la vida de las personas desde su nacimiento hasta su muerte. El lugar donde nacemos, la clase social en la que nacemos, las oportunidades educativas. de alguna manera todo eso está condicionado, extraordinariamente condicionado por esa estructura de una economía global de la que todos somos partes y en la que todos somos consumidores. Y en cuanto a principio ético, la solidaridad requiere que reconozcamos la plena humanidad de los demás. Que reconozcamos que el otro es persona, es humano como yo y además que es parte mía porque somos una única humanidad y que por lo tanto obremos en consecuencia, vivamos en consecuencia. Y hay dos citas que a mí me parece que nos pueden ayudar a meditar sobre esto, dos citas muy breves. Una es del doctor Larry Brilliant, que quizás a ustedes les suene el nombre. Es un epidemiólogo norteamericano. y jugó un papel muy destacado en la lucha contra la virgüela. Y en una entrevista reciente sobre el COVID, decía, hasta que no estemos todos seguros, nadie está seguro. Esto es una pandemia y si un país queda sin vacunar, la enfermedad va a volver y va a seguir va a seguir afectándonos a todos back and forth, ¿verdad? Que sí, para adelante y para atrás. Va a estar afectándonos a todos porque el virus va a seguir mutando, seguimos teniendo relaciones internacionales, seguimos teniendo viajes, por lo tanto, es inevitable que mientras no haya, digamos, inmunidad de manada global, todos estamos a riesgo. Y la otra cita es una cita del Papa Francisco. En esta barca estamos todos. No podemos seguir cada uno por nuestra cuenta sino solo juntos. Estamos todos en esta barca. Aunque algunos piensen que algunos vayan en, o por lo menos estamos todos en este mar. Quizás algunos en yate y otros en las pateras o en las yolas, como, no sé cómo le llamarán en Perú, en España se le llama las pateras, aquí en el Caribe decimos las yolas, las yolas de los emigrantes ilegales. Aquí en Puerto Rico los tenemos que tratan de cruzar el canal de la mona. Así que, no, no, estamos todos en el mismo mar, estamos todos en la misma tormenta y aquí o nos salvamos o nos hundimos juntos. Y el tercer principio es el principio de justicia. La más antigua definición de la justicia parece haber sido esa de simónides deseos que la cita Platón en la República, como ustedes recuerdan, dar a cada uno lo suyo, darle a cada uno lo que le pertenece, darle a cada uno su derecho. Eso tiene unas implicaciones, si aceptamos que hay unos derechos humanos fundamentales, tiene unas implicaciones extraordinarias. La segunda es la famosa definición de Ulpiano, el jurisconsulto, el jurista romano, que después la incorpora Santo Tomás en la Suma, la justicia es la constante y perpetua voluntad de darle a cada uno lo suyo, de darle a cada uno su derecho. La justicia siempre busca establecer alguna forma de igualdad. Perdón, lo de su derecho es muy importante. Cuando yo doy algo por justicia no estoy haciendo un favor, no estoy haciendo un acto de beneficencia, le estoy dando al otro lo que al otro le pertenece y por lo tanto los actos de justicia son estrictamente exigibles. Y la justicia siempre busca, trata de superar la inequidad, establecer alguna forma de igualdad, aunque no sea siempre estricta igualdad aritmética, puede ser una igualdad de proporción, pero alguna forma de igualdad. tradicionalmente hemos hablado de las distintas especies de la justicia, la conmutativa, que es la que se da entre individuos, que se da en los contratos, la distributiva, que tiene que ver con la distribución de cargas y beneficios en la sociedad, la virtud del gobernante, la legal, que son nuestros deberes para con la sociedad, pero la que me interesa establece sobre todo en la social. si quieren podemos hablar un poquito más después en el diálogo sobre las especies de la justicia si a alguien le interesa, pero es un tema clásico y es un tema muy conocido. Walser dice que la justicia se aplica a muchas esferas de la vida y por lo tanto lo debido a cada una no sigue el mismo criterio de igualdad. Hay diferentes igualdades que se buscan en diversas esferas de la justicia. A mí me interesa como le decía la justicia social que es un concepto relativamente nuevo. Parece que el primero que lo acuñó fue Luigi Taparelli d'Asteglio un autor un jesuita de hecho un autor italiano del siglo XIX esta es la cita famosa justicia social es la justicia entre hombre y hombre hoy usando lenguaje inclusivo diríamos entre persona y persona considerado en cuanto a los solos dotes que entran en la idea de la humanidad. Fíjense que interesante es la justicia entre persona y persona pero considerando solamente aquello que es constitutivo de la idea de humanidad que cada uno de nosotros representa y realiza. es claro que entre persona y persona la relación que media en cuanto somos personas de perfectísima igualdad de donde tengo que concluir que la justicia social debe igualar de hecho no solamente formalmente no solamente ante la ley debe igualar de hecho a todas las personas en lo tocante a los derechos de humanidad por lo tanto lo pongo ahí de nuevo igualdad no solo formal sino de hecho y hoy día la justicia social tiene necesariamente en mi opinión una dimensión global tradicionalmente se había dicho que la justicia se da en el estado porque en el estado es donde se comparte una estructura básica de la sociedad diríamos utilizando el lenguaje de Rawls pero yo creo que en el siglo 21 como les decía hay una estructura social global y por lo tanto hay que pasar de una concepción política de la justicia que es la que encontramos desde la República de Platón hasta la teoría de la justicia de Rawls a una comprensión cosmopolita global de los deberes de justicia y de justicia social los derechos humanos son transnacionales los derechos humanos los reconocemos como universales por lo tanto hay una justicia hay una igualdad de los seres humanos fundamental en cuanto a la personalidad y en cuanto a los derechos fundamentales que es global es desde esa doble comprensión política y cosmopolita de la justicia social que abordamos el problema de la distribución de las vacunas en el contexto de la pandemia de COVID-19 la pandemia presenta problemas de justicia distributiva a nivel de cada sociedad pero también de justicia social en cuanto las poblaciones más desprotegidas desde el punto de vista social y económico están siendo afectadas de manera desproporcionada esto a nivel global que es lo que nos interesa sobre todo esta noche pero también aún dentro de los países ricos en Estados Unidos es muy claro que las minorías las poblaciones afrodescendientes las las poblaciones de origen latino latinas han sufrido desproporcionadamente ¿no? por lo tanto la pandemia está agravando las inequidades estructurales existentes las agrava no las crea las agrava las destapa las descubre una distribución de las vacunas que contribuya que contribuya a perpetuar e incluso que agrave esas inequidades es profundamente inmoral y es injustificable desde el punto de vista ético eso es lo que yo vengo a proponerles esta noche sabemos que las vacunas son el medio eficaz o más eficaz para poder superar la pandemia con todas sus consecuencias tanto de salud biológica como de índole socioeconómica e incluso de salud mental las desigualdades sociales y económicas son una importante barrera para el acceso a la vacunación sabemos que los determinantes sociales de la salud y que las inequidades sociales están ligadas a las inequidades de salud y el problema como les decía se da dentro de las sociedades entre clases y grupos pero se da también en el plano global entre países de ingresos altos y países de ingresos medios y bajos es verdad que en todos en los países ricos hay pobres que están sufriendo y en los países pobres de ingreso medio y alto siempre hay clases privilegiadas pero en términos generales podemos ver que los países pobres de ingreso medio y de ingreso bajo están sufriendo desproporcionadamente los efectos de la pandemia en buena parte de los países ricos las vacunaciones progresan a buen paso y con resultados positivos estos son datos de ayer hoy ya deben ser distintos esta tarde no los pude buscar los más actualizados Estados Unidos hasta ayer el 61.6% de la población había recibido al menos una dosis y el 39.40% había completado tenía las dos dosis de vacunación por eso ustedes ven que en Estados Unidos se están ya relajando las restricciones todavía quedan algunos estados en los que la situación está más problemática pero se van se va volviendo a un cierto grado de normalidad pero esto contrasta con los datos que tenemos por ejemplo en nuestra región fuera de Chile y de Uruguay ustedes me dirán si las cifras de Perú no las tengo a mano pero las cifras son preocupantes estas son cifras del 24 de mayo no llegaba al 5% de la población en Argentina el 8.6% en México un poco más en Brasil y después como decía verdad las desigualdades entre los países los países con el con la renta con la renta más baja son los más retrasados Honduras miraba ayer datos el 1.10% con al menos una dosis Venezuela que podría ser un país con una gran riqueza pero sabemos la situación difícil de Venezuela 1.11% Guatemala 1.71% la situación de la India todos sabemos que es dramática con más de 300.000 fallecimientos y una población de 1.366 millones de personas se han distribuido poco más de 13 millones de dosis bajísimo y ustedes han visto las noticias las hemos visto todos las hemos visto en las pantallas de nuestros ordenadores o de nuestros televisores la gente muriendo asfixiada sin oxígeno la situación de la India es brutal pero recuerden cada vez que hay una transmisión hay más oportunidades de que el virus sufra mutaciones y estamos todos en peligro aunque nosotros tengamos aquí 40% de nuestra población vacunada mientras en la India o en Guatemala o en Honduras la situación no se resuelva estamos todos en peligro en contraposición las farmacéuticas han hecho un gran papel avanzando la investigación pero están teniendo óptimos resultados económicos de la venta de vacunas en los países ricos según el New York Times del 15 de mayo tengo todos estos todos estos artículos que les estoy citando los tengo y se los puedo hacer me imagino quizás ustedes los tienen también pero se los puedo hacer disponibles al padre Edwin si los quiere alguien compartir según el New York Times del 15 de mayo Pfizer ha ingresado 3.500 millones de dólares en los primeros tres meses de 2021 y Moderna espera ingresar 18.000 millones de dólares en 2021 también es importante señalar que las farmacéuticas han recibido importantes subsidios tanto públicos como privados para el desarrollo de las vacunas no estoy tratando de minimizar la aportación que han hecho las farmacéuticas pero también han recibido están recibiendo beneficios económicos y han recibido importantes ayudas hay un artículo muy bueno reciente de marzo de publicado en The Lancet que tiene muchos datos muy interesantes y muy actualizados el artículo creo que lo tengo por aquí a mano se titula Retos para asegurar el acceso global a las vacunas Challenges in ensuring global access to COVID-19 vaccines es es muy bueno es un artículo muy bueno con muchísimos datos dice que según este artículo los datos que pone que Biotech y Pfizer recibieron 445 millones de dinero público en Alemania Moderna recibió 957 millones de dinero público estadounidense Johnson & Johnson recibió 1500 millones de dinero público de los Estados Unidos y hay otras empresas que han recibido también dinero público de otros países de otros gobiernos y también ha habido una significativa inversión privada la fundación Gates ha invertido más de 430 millones de dólares en el desarrollo de vacunas por lo tanto es verdad que las farmacéuticas han hecho han promovido la investigación parte de esto es investigación que se venía haciendo desde hace muchos años se justifica en esta situación de emergencia la limitación de los derechos de propiedad intelectual obligar a la transferencia de tecnología el presidente Biden lo ha apoyado recientemente el presidente Macron lo ha apoyado recientemente el Papa lo ha apoyado recientemente las farmacéuticas se resisten yo creo que no es una verdad hay argumentos de un lado y de otro naturalmente un argumento es que se desalentaría la investigación e innovación de cara al futuro es posible es posible mientras la investigación y las farmacéuticas se lleven con criterios puramente empresariales se dice que por sí sola la suspensión de los derechos de propiedad intelectual no resuelve el problema porque hay otros factores involucrados como acceso a las materias raw materials el dominio de la tecnología problemas de distribución como la refrigeración todo eso es verdad pero todo eso lo que indica es que el problema requiere no solamente la suspensión de la propiedad intelectual temporal y quizás que los estados ricos ayuden sigan ayudando a compensar a las farmacéuticas pero que también hay un problema de transferencia de tecnología y de desarrollo de capacidad para producir vacunas pero una cosa es indudable este es un tema para seguirlo discutiendo seguirlo debatiendo pero es indudable que los derechos de propiedad intelectual no pueden ser un valor absoluto o sea no pueden ser el valor el valor que prevalece sobre sobre otros valores por lo tanto es un valor relativo si yo durante años he sido profesor de ética de investigación valor o la propiedad intelectual pero no es una vaca sagrada aquí hay unos elementos que son mucho más importantes que es la vida de las personas y el establecer un mundo de justicia y más allá de eso el protegernos todos otro problema es el acaparamiento de las vacunas tanto la ONU como la ONS han denunciado el acaparamiento de vacunas por los países ricos que han optado por no comprar sus vacunas a través de COVAX sino de negociar directamente con las farmacéuticas y según el artículo este artículo del Lancet los países de altos ingresos representan el 16% de la población mundial y han copado el 70% de las dosis disponibles en 2021 Canadá compró dosis para vacunar cinco o seis veces su población y Estados Unidos más o menos por el estilo bueno vamos a iluminar esta situación a tratar de iluminar a partir de los principios y los datos en la tradición de la ética social católica se ha utilizado mucho el método de ver juzgar hoy en vez de juzgar le gusta decir iluminar y actuar para la reflexión sobre los problemas de ética social y este es un problema de bioética social sin duda de bioética social global si aceptamos los principios enunciados y la imperiosa necesidad de su aplicación global en un mundo globalizado es desde mi punto de vista inescatable la conclusión de que estamos ante un grave problema de inequidad un grave problema de injusticia un grave problema de insolidaridad global y esta situación pone a prueba nuestra calidad humana y compromete el futuro de la vida en este planeta los principios generales normativos teontológicos tienen que complementarse con normas o criterios deliberativos o procedimentales que puedan guiar la toma de decisiones conforme a los valores enunciados en los principios yo pienso que la vulnerabilidad y el bien común que han sido criterios de distribución en la aplicación a nivel nacional tiene ahora que aplicarse en el nivel global es importante buscar el bien común de la humanidad global y dar particular atención a los más vulnerables los más vulnerables los países más vulnerables las poblaciones más vulnerables dentro de dentro de los países nosotros en América Latina que somos un continente muy desigual y un continente con una tradición de cultura del privilegio hay un modelo que hay otro modelo un modelo que voy a comentar brevemente para tratar de ponerle ya de ir descendiendo de los grandes principios a dar criterios deliberativos para esta distribución global es un criterio que ha sido desarrollado por Ezequiel y Manuel y sus colegas se ha publicado en varios sitios yo estoy utilizando el artículo que se publicó en Science en septiembre del año pasado que ellos le llaman de Fair Priority Model yo lo voy a traducir como modelo de la priorización equitativa es decir una priorización que sobre todo quiere combatir la inequidad y inequidad no es simplemente desigualdad inequidad de desigualdad injusta desigualdad que no viene simplemente por la naturaleza el que uno sea más alto que otro o el que uno tenga más talento musical que otro eso es por la naturaleza eso no es injusto el que yo sea más feo que otros eso no es injusticia es mala suerte pero es decir cuando la desigualdad proviene de las estructuras de distribución de las estructuras de organización socioeconómica política que hemos hecho los seres humanos eso es inequidad y la inequidad es un problema ético la inequidad es un problema también político pero es un problema moral y es un problema de una economía que no está al servicio de la persona y el mercado lo que ha dicho el papa recientemente ¿no? ese es el dogma neoliberal de que el mercado lo resuelve el mercado no resuelve nada sin criterios éticos de justicia y de igualdad entonces dicen Immanuel y sus colegas que la nacionalidad la parcialidad nacional la nacionalidad no debe limitar el hecho donde yo nazco de donde soy ciudadano el pasaporte que tengo no debe limitar el acceso de las personas a intervenciones que son necesarias para salvar la vida o evitar otros daños graves existen lazos asociativos que unen a las personas de distintas naciones en los que hemos estado diciendo varias veces esta noche hoy más que nunca hoy más que nunca y los estados tienen el deber de contribuir a la satisfacción de las necesidades básicas claro primero en sus fronteras pero también más allá de sus fronteras en un espíritu de solidaridad global un cierto grado de parcialidad nacional puede estar está justificado teniendo en cuenta la obligación de los gobernantes con sus ciudadanos y el derecho y el deber de un país de promover su propia estabilidad y seguridad pero la parcialidad nacional ilimitada no está justificada tener 5 o 6 veces las vacunas que usted necesita eso no está justificado de ninguna manera mucho menos en un mundo globalizado en el que existen responsabilidades transnacionales y en el que reconocemos unos derechos humanos que van más allá de las fronteras en este caso también hay razones como decía de interés nacional porque nadie está seguro mientras nos estemos todos seguros Immanuel y sus colegas identifican tres valores que hay que conjugar y que son compatibles con esos principios que yo señalaba que es beneficiar a las personas limitando los daños la no maleficencia dar prioridad lo que hemos dicho tantas veces esta noche a los más marginados los más desaventajados los países y las personas y igual consideración moral para todas las personas todos somos iguales en nuestra dignidad todos somos iguales en nuestra humanidad ahí no hay diferencia independientemente del pasaporte del color de la piel de la religión de la cuenta de banco de los títulos académicos y ellos ellos proponen tres fases de priorización en la primera fase se debe procurar reducir las muertes prematuras y otros impactos de salud irreversibles directos o indirectos por lo tanto ¿quién debe recibir prioridad? los grupos humanos los países donde estamos teniendo el problema la India 302 mil muertos o segundo una vez hemos podido atender esta situación de la gente que se nos está muriendo porque no tienen vacunas porque no tienen oxígeno reducir los daños económicos y sociales que han sido terribles como el cierre de negocios las escuelas y tercero reducir la transmisión comunitaria que también contribuye a reducir la transmisión transnacional ellos proponen unas métricas para cada que se pueden utilizar en cada periodo para ir midiendo el progreso que se va teniendo no voy a entrar no voy a entrar en las métricas ponen también unos criterios para elegir las métricas no voy a entrar en las métricas porque me interesa más quedarme en las en los aspectos puramente éticos en parte porque porque también analizar a fondo las métricas por ejemplo ellos proponen medir la pérdida de años de vida que se evita con cada dosis como un criterio para cuando estamos en la primera fase esa de evitar las muertes después calcular el mejoramiento económico y los niveles de evitación de pobreza y evidentemente hay que priorizar los que están peor económicamente y después priorizar en esa tercera fase los países con más elevados índices de transmisión y ponen unos criterios que ellos han seguido para determinar las métricas como decía las métricas específicas propuestas son debatibles yo no tengo la competencia técnica estadística para evaluarlas para evaluar cada una de ellas aunque me suenan razonables pero desde el punto de vista ético yo creo que los objetivos de cada fase eso sí pienso que son objetivos legítimos que están éticamente fundamentados y que debemos comprometernos con ellos y que pueden ser útiles como criterios para priorizar la distribución global y después también la distribución dentro de cada país y algunas observaciones finales para que podamos discutir ningún modelo es perfecto por lo tanto en cualquier decisión tendremos podemos tener algunas consecuencias colaterales no deseadas que pueden afectar los intereses de algunas personas y quizás pues yo quisiera que se me priorizase a mí pero pero hay otros que tienen más necesidad que yo mientras no se lesionen directamente los derechos fundamentales y la dignidad de las personas y se diseñen intervenciones proporcionadas y razonablemente fundamentadas yo creo que algunos efectos colaterales no deseados no son éticamente censurables que prioricen a este grupo de personas porque tienen unos peligros un grado de vulnerabilidad mayor que el mío bueno pues quizás no es mi interés de personas mayores de 65 años los profesionales de la salud es decir responde al bien común responde a criterios razonables lo que es inaceptable es la situación de crasa inequidad a nivel global que estamos viviendo con la distribución de vacunas la pandemia como les decía antes ha venido a ponerte manifiesto de modo dramático los serios déficits de solidaridad de justicia social de democracia que vivimos tanto en el nivel de los países como nosotros en América Latina a nivel regional como a nivel global también en los países ricos en este sentido la pandemia también ha venido a ser un grito de alerta ahí se me ese no está de masa así que tengo ahí un error hacer un grito de alerta que nos llama a un despertar ético del que depende el futuro de la humanidad la bioética de la solidaridad y la justicia que es la bioética global es la que debemos estar elaborando en nuestras latitudes del sur los estados tienen el deber de planificar y programar de tal manera que puedan atender a las necesidades de sus poblaciones y contribuir a los esfuerzos globales y la pandemia desde mi punto de vista pone también de manifiesto la necesidad de adelantar estructuras globales de gobernanza y de equidad y muchísimas gracias así que yo ahora lo dejo abierto para que podamos para que podamos dialogar perfecto profesor ferrer muchísimas gracias por la exposición empiezo a compartir pues los comentarios y consultas que ya nos han ido dejando aquí los participantes en el chat tenemos una primera consulta vinculada a cuál debió ser en todo caso la estrategia correcta en el caso de Perú para la adquisición de las vacunas como usted sabe nuestro proceso de adquisición al igual que otros procesos en otros países no ha estado exento pues de algunas situaciones complicadas así que esa es la primera pregunta es una pregunta que yo no no tengo no tengo los datos sobre Perú por lo tanto no no la puedo responder no sé si quizás el profesor Edwin Vázquez puede ayudarnos con eso porque no no tengo los datos no tengo los datos sobre Perú y sería irresponsable que que analizase que que diese una opinión sobre Perú ahora lo que lo que digo es que tiene que haberse seguido estos procesos estos estos valores de los que hemos estado hablando sí además que creo que un aspecto importante es que que no debemos perder de vista es que al inicio de la pandemia pues todo estaba por escribirse no ciertamente usted puede dar mayores detalles al respecto no es que existiera un protocolo ya establecido sobre cómo hacer determinadas compras de vacunas así que imagino que eso también tiene una incidencia directa en la toma de decisiones un momento es decir bueno es decir estaba todo por escribir es decir no conocíamos no conocíamos casi nada verdad sobre 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 este virus en concreto sobre pero tenemos teníamos experiencia de experiencia de pandemias recientes no por ejemplo estamos viendo cosas que se se dieron se dieron con el sida con los todo esto con los retrovirales y las farmacéuticas esto lo vivimos tal cual con el con el sida así que sí había cosas que estaban por escribir tiene usted razón y la ignorancia que teníamos sobre el virus sobre el virus hemos ido aprendiendo sobre la marcha pero pero había y había una reflexión ética hecha sobre sobre pandemias y sobre la ética en pandemias claro estamos en una situación nueva que es la situación de globalización eso sí es una situación eso sí es una situación inédita y este virus es un virus es un virus inédito yo creo que sí lo que esto nos quiere yo creo que sí nos cogió a toda la humanidad de una manera imprudentemente impreparados porque hacía tiempo que se venía anunciando que iba que una pandemia iba a ocurrir antes o después pero no no tomamos previsiones no nos preparamos para ello sí ahora concretamente si ustedes pueden abundar más de lo cómo se hizo en Perú claro hay un aspecto en Perú y que seguro se presentó en otros países que se vincula con el hecho de que el gobierno no adquirió las vacunas porque no tenían digamos no habían terminado todas las fases y no era ya un producto final que tuviera toda la hubiera cumplido todo el proceso y que sea reconocido por la Organización Mundial de la Salud entonces mientras eso no ocurría Perú no firmó no teníamos vacunas mientras otros países sí la tenían entonces ese fue como el contexto que al inicio generó pues todas estas estas preocupaciones en la población ¿no? muy bien entonces paso a leer el siguiente comentario y nos preguntan ¿cuál es la importancia del consentimiento informado en especial en comunidades indígenas que no permiten pues la aplicación de vacunas u otros procedimientos ¿no? sí bueno ese es el reto es el reto es ahí informar e informar con un lenguaje con un lenguaje que sea culturalmente culturalmente adaptado así que y también tener en cuenta que aún en todas las culturas hay individuos y hay personas lo que no se puede permitir es que la información no llegue a todos y que la información solamente llegue a los digamos a los líderes de la comunidad yo creo que la información tiene que llegar a todos y ahí hay que respetar la capacidad de decisión de cada persona ahora el gran reto es cómo llegamos cómo cómo podemos superar las barreras culturales y yo creo que para eso es muy importante llegar también a través de líderes que sean respetados y aceptados y que tengan credibilidad en las comunidades esto está pasando también no solamente con las comunidades indígenas en América Latina está pasando en Estados Unidos con las comunidades afroamericanas y latinas con los inmigrantes los inmigrantes indocumentados porque hay una gran desconfianza del sistema y hay una gran desconfianza del sistema justificadísima justificadísima pero lo que hay que hacer es tratar de trabajar con personas que conocen la cultura y con los que y que gozan de la confianza de la cultura yo creo que aquí es un es un elemento por ejemplo en el que los líderes religiosos pueden ayudar mucho los maestros las 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 escuelas las aquellas personas que puedan gozar de la confianza de la comunidad entonces hay que hilar muy fino entre el respeto a la cultura pero hacer que la información llegue y además recordemos una cosa ¿no? es decir las culturas pueden cambiar y las culturas se pueden modificar no se pueden modificar a la fuerza pero se pueden modificar y podemos esperar modificarlas a través de la a través de la información y de la información adecuada expresada en lenguajes culturalmente culturalmente adaptados ese es el reto ese es el reto cómo se hace y para esto no tenemos una receta a priori sino que hay que saber escuchar y entender la cultura las preguntas y el origen de las resistencias de cada comunidad particular por lo tanto es decir sí respetemos las personas y respetemos la cultura pero no dejemos de dar la información y de insistir porque aquí está en juego interés muy importante y aquí está en juego también los derechos de los niños de los menores que no pueden decidir por sí mismos y por lo tanto hay que tratar de garantizar hay que tratar de garantizar que la vacuna llegue a ellos una vez esté disponible esa sería esa sería mi respuesta muy bien en ese sentido entendería que por ejemplo también los diferentes gobiernos deberían tener una posición bastante activa frente a grupos por ejemplo antivacunas ¿no? porque estamos hablando directamente de un impacto en la salud pública sí bueno es decir de nuevo es decir los grupos antivacunas muchos es cuestión ideológica ¿no? pero yo creo que yo pienso que la la respuesta tiene que ser información información correcta información por los medios por los canales a los que se pueda llegar que lleguen a todo el mundo es decir bien para la gente joven en la ciudad las redes sociales son muy importantes pero a lo mejor en otras comunidades de estas aisladas no no son las redes sociales o no es el internet a lo mejor en la radio a lo mejor es de puerta en puerta es tratar de reclutar y de educar gente del lugar sí pero hay que insistir y hay que hacer llegar la información y evidentemente el estado tiene la responsabilidad principal porque el estado debe ser el garante de la salud pública pero no solamente el estado yo creo que todas las instituciones son responsables ¿no? es decir las universidades tenemos nuestra responsabilidad las escuelas tienen su responsabilidad las iglesias y otras organizaciones religiosas tienen su responsabilidad de hacer llegar información adecuada información responsable a todas las personas y realmente en este momento la única el único instrumento que tenemos son las vacunas es decir por lo tanto no podemos quedarnos contentos o no podemos quedarnos tranquilos porque se esté diseminando información inadecuada y digo todos tenemos todos tenemos derecho a tener nuestra opinión pero no tenemos derecho a diseminar información falsa es decir por lo tanto hay que pero yo no creo que en esto haya que usar la fuerza y usar la policía hay que usar hay que usar la educación y la persuasión ese es mi punto de vista clarísimo profesor le comparto aquí otra consulta nos dicen ¿qué opinión le merece que las empresas privadas participen en la entrega de las vacunas cuando en nuestra experiencia país fue decepcionante el cobro desmedido por ejemplo en el caso de las pruebas moleculares para el diagnóstico ahí es donde entra la responsabilidad del gobierno de regular esto es decir yo creo que es inevitable usar también las empresas privadas porque los recursos públicos se quedan cortos pero entonces lo que hay es que regular hay que regular y evitar esos abusos y que haya una supervisión adecuada y controlar los precios por lo tanto yo creo que el problema no es el uso no es la participación de empresas de empresas o de organizaciones privadas yo creo que el problema es el dejar que el mercado eso es lo que decíamos pensar que el mercado va a resolver todos los problemas y que si dejamos el mercado libre pues pues el mercado yo a veces cuando oigo a los neoliberales hablar del mercado me parece que están es me parece casi un lenguaje teológico verdad que sí los caminos del mercado son inescrutables y son misteriosos y finalmente resolverán todas las cosas no yo creo que ahí lo que falta es supervisión supervisión por parte del gobierno y regulación pero además supervisión también por parte nuestra de la sociedad civil de estar atentos y denunciar esos abusos y una de las cosas que todavía tienen tienen cierta fuerza en los países que por lo menos quieren pretender quieren mantener la apariencia de democracia en la prensa y el crear opinión pública por lo tanto responsabilidad del gobierno de regular y de supervisar y responsabilidad de todos nosotros de tener los ojos abiertos y de denunciar y de denunciar y señalar sin temor porque claro es decir si no lo hacemos si no lo hacemos después no nos podemos dejar y de nuevo ahí tenemos todos una gran responsabilidad y los que tenemos acceso de alguna manera a medios de comunicación a la prensa a escribir en los periódicos hablar por la radio el uso de las redes sociales tenemos la responsabilidad de hacer notar esto y de presionar a los políticos para que obren por el bien común y para beneficio del pueblo y no por sus intereses miopes politiqueros que sabemos que sabemos no quiero hablar de Perú pero en mi país es lo que pasa muy bien aquí Víctor nos comenta precisamente lo que ahora usted nos decía que el sistema de economía global establece sus reglas que precisamente pues no colocan al ser humano como su prioridad sino la prioridad es la protección del capital en ese contexto la declaración de Doha podría replantearse a favor de la humanidad antes que de los intereses económicos cuál sería su opinión yo creo que yo creo que evidentemente la economía tiene que replantearse y tiene que replantearse como una economía al servicio del ser humano y al servicio también de la vida al servicio de la vida en este planeta ¿no? porque porque la vida humana la vida humana está enlazada está entrelazada con todo el contexto de vida todo el contexto biótico del planeta ¿no? por lo tanto que hay que que hay que que hay que reinterpretar las declaraciones y hay que reinterpretar la economía ahora es una lucha difícil es una lucha difícil es una lucha difícil porque los intereses vivimos en un mundo donde lo que prevalece es la economía es decir diferentes épocas en nuestras diferentes épocas históricas ha habido como un ideal o una dimensión de la vida que ha prevalecido no sé pues quizás en la en la edad media pues era pensando en la historia occidental pues era la cuestión religiosa tuvo una gran jugó un papel como vertebrador en el siglo en el siglo dieciocho la razón y toda la cuestión de la la cultura ilustrada las revoluciones burguesas la la ciencia y en nuestra época en la economía vivimos vivimos en un mundo gobernado gobernado por los intereses económicos y es muy difícil es muy difícil siempre nadar contra la corriente y yo creo que hay muy importantes cosas como las que estamos haciendo que nos encontremos que tendamos puentes y que creemos opinión juntos para que porque todavía yo creo que yo sí creo a veces algunos me dicen me dicen incluso a veces mis estudiantes mis estudiantes no me dicen bueno profesor pero es que el mundo está hecho así y no va a cambiar que horror que horror oír gente joven que me diga eso que viven sin esperanza y entonces históricamente ha habido cambios históricamente ha habido cambios es decir los cambios son posibles hace falta gente comprometida con una visión distinta y nueva yo les digo mira es decir hace menos de 200 años aquí se compraban y se vendían personas todavía teníamos esclavitud hoy hay otras esclavitudes sí es verdad hoy hay tráfico de personas sí es verdad pero pero ya tienen en la plaza no se venden y se compran personas como se compraban y se vendían hace ciento y pico de años hoy día por ejemplo en yo sigo mucho yo sigo mucho la política y la en Estados Unidos no bueno todo este movimiento Black Lives Matter es decir esto era impensable hace 50 años o hace 40 años yo creo que hoy tenemos una conciencia mucho mayor de la igualdad y de la dignidad de la mujer que falta mucho claro que falta mucho pero yo creo que estamos yo creo que estamos en un sitio en un sitio mejor en ese sentido en reconocer en el reconocimiento de la igualdad de la mujer reconociendo que hay mucho mucho camino por recorrer y reconociendo que hay todavía el gran problema de la violencia contra la mujer yo creo que hoy día tenemos un concepto mucho más claro de que somos responsables del ambiente y por lo tanto es decir yo no estoy de acuerdo con ese el discurso ese conservador cuando me dicen el otro día en una entrevista por radio me dice la periodista verdad padre porque ya cuando te dicen padre ten cuidado con lo que viene verdad padre que es que la decadencia de los valores y a mí eso me irrita mucho ese discurso de la decadencia de los valores bueno depende de qué valores de algunos valores hay decadencia de otros quizás de otros quizás estamos mejor tenemos menos cegueras axiológicas que en otro tiempo entonces yo 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 quizás ustedes piensen que yo soy un iluso yo tengo esperanza y yo creo que la ética es un ejercicio de esperanza la ética es un ejercicio elpídico la ética vive aunque estemos en la posmodernidad la ética vive de la utopía de las utopías concretas que decía de la utopía de que podemos como dice make a difference de que podemos hacer una diferencia y de que podemos construir un mundo un poquito mejor y de que podemos tener una voz profética que ayude a cambiar y hacer una economía con rostro humano una economía al servicio de las personas y al servicio de la vida porque recuerden toda la vida está entrelazada toda la red de la existencia está entrelazada los seres humanos vivimos en comunión con el ambiente y con los animales y con las otras especies sin sentido ecológico sin una economía ecológica tampoco hay futuro ni hay justicia ni hay superación de la inequidad perfecto profesor ferrer gracias por esas palabras tienes razón a veces las nuevas generaciones no siempre estamos pues imbuidos en esperanza así que gracias porque estoy segura que aquí nos acompañan también bastantes jóvenes y es cierto ¿no? o sea nunca hay que perder esa esperanza este criterio de llevar a cabo la ética en todas nuestras acciones y como usted dice ¿no? la economía tiene que estar al servicio de las personas y sobre todo para reducir las grandes brechas de equidad que tenemos en nuestros países invito pues al padre Edwin Vázquez para darnos un comentario de cierre de este evento que en realidad nos está dejando grandes reflexiones ok gracias Rosemary pero muchas gracias Jorge yo quisiera decir algo breve respecto de esta pregunta de Alayo Canales me parece Cecilia Alayo sí ¿cuál debió ser la estrategia correcta para la adquisición y el inicio de la vacunación en el Perú y América Latina? bueno yo creo que comenzamos bien pongámonos a pensar hace un año donde estábamos hace 12 13 meses donde estábamos todavía confinados en plena cuarentena mayo hasta junio y el gobierno nos nos anunció yo creo que no nos mintió nos dijo no tengo yo evidencia que nos haya mentido nos dijo que estaba haciendo las coordinaciones pero no nos dijo la otra parte nombró un equipo de alto nivel para la compra de vacunas personal del Ministerio de Relaciones Exteriores por supuesto y personal personas de la sociedad civil etcétera pero la sociedad civil y el mismo gobierno no fuimos capaces de poner todo sobre la mesa antes de la crisis la crisis política que se nos vino encima cuando estábamos saliendo de la primera ola creo que ese momento fue clave y no tuvimos la capacidad de poner todas las cartas sobre la mesa y una de esas cartas que no se pusieron sobre la mesa es las trabas legales de nuestro sistema por las cortapisas que el sistema ha debido colocar debido a la corrupción entonces el sistema prohíbe yo no soy un entendido pero hasta donde puedo captar el problema las compras realizadas por el gobierno tienen que someterse a unas reglas muy estrictas y una de ellas supone que no es posible comprar algo que no existe en ese momento las vacunas no existían te das cuenta Jorge pero te das cuenta la lógica o sea no puedo comprar algo que no existe y entonces no se pudo destrabar eso a tiempo para que pudiera haber las negociaciones que hicieron Chile Uruguay el mismo Brasil con toda su lentitud Estados Unidos y Canadá no por supuesto es que allí tienen otros mecanismos y ellos las fabricaban bueno y demás pero nosotros nos enredamos en eso y no se destrabó eso hasta que nos cayó encima la crisis política con la con la caída del gobierno etcétera entonces yo no sé si eso ayuda un poco ahora el problema no era el costo por lo menos en un primer momento el problema no es el costo porque los países estuvieron dispuestos a pagar lo que las transnacionales de las vacunas pidiesen por las vacunas el problema era el acceso la cola era muy larga y ellos ponían las reglas no decía usted póngase más atrás etcétera Chile logró ponerse más adelante en la fila sin duda y sabemos por qué no sabemos por qué Chile hizo eso porque tenemos que ver la crisis de Chile el 2019 gravísima entonces el gobierno chileno necesitaba un golpe de confianza con la población y se pusieron como decimos en el Perú se pusieron las pilas hicieron las cosas rapidísimo y muy bien y además Chile tiene una tradición de eficiencia etcétera pero tenía una motivación política de sobrevivencia las autoridades chilenas un gesto de confianza y han conseguido en parte eso pero bueno ese era un comentario yo no sé si la doctora Garaycochea que está entre los los participantes quisiera decir algo más doctora Virginia no sé si quiere comentar algo buenas noches y gracias padre Edwin y felicito al doctor Ferrer por su importante exposición yo creo que en nuestro medio la corrupción es la la madre de la mayor parte de males que hemos sufrido y que eso trabó si bien es cierto las negociaciones sino también además el vacuna gay que vino después enturbió aún más de tal manera de que ciertos procesos de compra que ya estaban en camino fueron detenidos también y tres millones de dosis que iban a venir no vinieron por ese problema también pero creo que también lo importante es que los países compraron hicieron una sobredemanda de vacunas los países desarrollados creo que también eso es importante decirlo Estados Unidos compró cinco veces la cantidad de vacunas Canadá otro tanto y así sucesivamente de tal manera seis veces seis veces exacto la cantidad que requería de vacunas para su población y ponían como prioridad el atender a los laboratorios y que fueran atendidos primero por lo tanto la producción de vacunas fue privilegiada para los países desarrollados en una sobredemanda que ahora no saben qué hacer y por eso que hay incluso incentivos para vacunarse en Estados Unidos y acá seguimos esperando los lotes que van a ir viniendo por puchos y tandas y adecuarnos a estos cargamentos que vienen de vacunas o sea yo creo que una parte importante que ha jugado es el papel de los países desarrollados en la sobredemanda de vacunas que trabó el abastecimiento de vacunas para los países medianos y pobres nada más gracias más bien bueno y ahí perdón y hay un elemento importante que se salieron de COVAX originalmente se suponía que iban a estar también en COVAX aunque iban a pagar más se salieron y negociaron ellos directamente con las con las farmacéuticas muy bien por lo tanto fue una una discúlpame padre por lo tanto ha sido una conducta antiética global escandalosa y que de repente también necesita un pronunciamiento de parte de los países como nosotros afectados en gran medida de alguna manera porque la organización mundial de la salud creo que es un espectador pasivo y es donde deberíamos o debería integrarse un pronunciamiento al respecto sí sí claro el el director general de la organización mundial de la salud tuvo esa expresión que causó mucho impacto si no es ahora cuándo si no es ahora cuándo revisamos la la protección que otorgan las patentes a los a los productos originales en su fase inicial y creo que esa frase no ha sido seguida de otras acciones por razones obvias pero ha hablado el presidente de Estados Unidos qué más se puede esperar ha hablado el presidente de Estados Unidos ahora habrá que negociar yo creo que es una ocasión única para intentar una revisión de los acuerdos de Doha como ya comentó Víctor Lizarve la declaración de Doha de la organización mundial del comercio rige las reglas de comercio mundial sobre patentes no solamente en relación a medicinas entonces es una ocasión para hacerla un poco más equitativa hasta que inventemos otro modelo no hemos inventado algo que reemplace al capitalismo de manera eficiente habrá que inventarlo seguramente pero hay movimientos dentro del capitalismo global que ya están proponiendo correctivos desde dentro del capitalismo eso lo sabemos porque se dan cuenta que hemos llegado a un límite para que no alguien no venga a decir que tiene que ser replanteado completamente pero es evidente que estamos llegando a límites pero yo en concreto creo que en relación a las patentes la declaración de Doha tendría que ser revisada desde los países del primer mundo que sean ellos mismos los que han determinado las condiciones de Doha que lo revisen desde una perspectiva de equidad global pero no puedes dejarlos a ellos solos no, no, no por supuesto tiene que haber tiene que haber tiene que haber voces voces globales que se levanten y que y que lleven el estandarte porque es decir recuerda que la la política en los países desarrollados en buena medida por ejemplo en Estados Unidos es muy claro las campañas políticas son tan caras que los grandes donantes son los que las controlan ¿no? Sí bueno tienes ahí el grupo de Brasil bueno Brasil está muy mal ahora pero Brasil ha sido un líder mundial en estas gestas en estas justas India Brasil Sudáfrica en toda la como tú recordaste de los antirretrovirales para el VIH SIDA entonces ahí hay un liderazgo ya establecido pero está un poco dormido ¿no? quizá pero bueno de acuerdo son los países del sur como India Brasil Sudáfrica que podrían intervenir bueno muy bien ¿cómo estamos de tiempo? nuestra coordinadora que dice vamos terminando tal vez sí efectivamente vamos terminando agradezco a los participantes gracias por enriquecer este diálogo con sus comentarios gracias al padre Edwin por compartir los conocimientos que tiene para enriquecer nuestra ponencia hoy y por supuesto al profesor Jorge Ferrer por dejarnos un mensaje que creo que ha impactado en todos nosotros ¿no? la ética es un ejercicio de esperanza creo que todos los aquí presentes nos vamos con ese mensaje muchísimas gracias buenas noches a todos y todas buenas noches gracias 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 por su participación chao 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 chao